Bueno, vamos a conversar ahora, tenemos en línea vía telefónica, así que desde ya le agradecemos la comunicación a la doctora Vanessa Buman, que nos va a explicar por qué en breve se hace una presentación de un libro de su autoría, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Gracias por la comunicación. Buenos días, gracias a usted, Liliana, por el espacio. Gracias. Coméntenos, por favor, en detalle, bueno, qué presentación del libro se hace y en qué contexto se estuvo trabajando para que se logre este resultado hoy. Bueno, vamos a hacer la presentación de un libro de honorario, que es un comentario de la Ley Provincial 512 que regula los honorarios de procuradores y abogados de la provincia. Es la finalización de un trabajo de muchos años de investigación, porque hicimos un recorrido de toda la jurisprudencia provincial, de todos los fueros, y finalmente, bueno, es el comentario, artículo por artículo de la ley, con sus antecedentes, y también anotada con la jurisprudencia local. Así que queremos que sea útil para abogados y para los que estamos de este otro lado del mostrador, porque tenemos sistematizado todo lo que se dijo de honorario hasta el momento. Claro. Doctora, vemos, digo, en la presentación que nos han enviado, que habla también de que ha tenido colaboradores para este trabajo. ¿Cuánto tiempo requirió poder presentarlo hoy? Bueno, en más de dos años que estamos investigando. Quiero destacar la colaboración de la doctora Isabel Argañará, que es secretaria relatora de la Cámara Civil y Comercial, y de la doctora Norma Castruccio, que fue exfuncionaria, está jubilada en este momento, pero fue secretaria de la Cámara Civil y Comercial. Se inició la primera vez que se nos planteó la oportunidad fue cuando investigamos en el marco de la Universidad de Derecho, con un grupo de alumnos, la temática esta relativa a los honorarios. Y a partir de ahí, a partir de que la gente sabía que empezamos a investigar, hubo constantemente consultas sobre el tema, nos pedían que capacitemos sobre el tema, entonces vimos que había ahí un interés especial en la materia. Entonces, bueno, finalmente dijimos, ¿por qué no? Vamos a escribir sobre esto. Y bueno, finalmente fue este el trabajo que presentamos ahora y que esperemos que sea de utilidad para todos. Esto se da en el contexto de la participación dentro de una feria, ¿no? Sí, es la Feria del Libro que empieza esta tarde, se inaugura, y nosotros tenemos un espacio otorgado el día viernes, 30 a las 17 horas, para la presentación de ese material. Doctor, ¿algo más que nos quiera mencionar sobre todo esto? No, solamente invitar a los colegas, a la comunidad, sé que es un tema jurídico tal vez, ¿no es cierto? Pero yo digo, abarca más allá de lo jurídico. Muchas veces a las personas comunes nos interesa saber por qué tenemos que pagarle tanto dinero a nuestro abogado, por qué no es justo, no es justo. Bueno, entonces es algo que trasciende también un poco, ¿sí? Solo los honorarios, los abogados, sino que además creo que va a ser de utilidad y de... para nosotros y para la gente que está interesada. Y el marco este que nos brinda la Feria del Libro, me parece que es importante por la salida a la comunidad que tiene. Y lo hace más amplio aún. Así que, invitarlos a todos a que puedan concurrir y por supuesto que a los que están interesados, ese día va a haber material, pero solamente 30 ediciones que se van a hacer, que se van a hacer especialmente para la Feria del Libro. Muchísimas gracias, doctora, por la comunicación y felicitaciones por el esfuerzo. Muchas gracias a usted, Ligana, por el espacio y que tengan un buen día. Gracias.